¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera vez en la historia de Puerto Rico Gana hubo un empate con 47% y 47%. Los ganadores hoy son Betty con Elvis Crespo y Finito con Johnny Rivera. ¡Pasen al frente! Significa que el premio se divide, 100 dólares para nuestro amigo Felipe que iba por Betty y 100 dólares para Josian que iba por Finito con Johnny Rivera. El Bucky hoy se quedó atrás, pero no hay problema. Marc Antonio Salí con todo y llamado que hizo al final de político a que votaran por él. No tuvo suerte, pero mira, es que Betty lo hizo súper bien y Johnny cantó súper bien. Vamos a ver, Johnny Rivera con Finito. Bueno, pero ahora sí, quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros hasta 400 dólares en juego. ¡641-2178! ¡641-2178! ¡Llama, llama, llama! ¡Llama ahora mismo! ¡Llama ahora mismo! ¡Llama, llama, 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 llama y está a finito ahora ivón de donde tú quieres que finito tiene la bola por ti de 100 dólares de dónde de dónde y donde siente 200 de 300 de 400 finita ok ivón y ahora de dónde tú quieres que lanza de finito la bola de 100 dólares de aquí de 200 dólares de 300 a ciento de 200 ok finito de 200 y bon dile porque ha finito echar la bola hoy porque finito tiene que ganar esos 200 por ti dale y bon ahí está ella verá ahora hay un directo de 12 segundos tranquila brevemente 200 dólares por y bon finito hay que tirarla antes porque y vos va a reaccionar 15 segundos después no pudo ser próximo beti nos veo el domingo a las 6 de la tarde puerto rico gana puerto rico gana para el pueblo nos vemos buena noche